... ...Dagu es una empresa con 44 años de existencia... ...y a pesar de todo es una empresa que se encuentra... ...a la vanguardia en lo que son las tecnologías de avicultura... ...el ritmo de trabajo son 200.000 huevos horas... ...que estamos empleando... ...en total son 210 trabajadores... ...160 trabajan en este centro... ...y más del 50% es empleo femenino. Es un orgullo que esta empresa esté implantada en Cabanillas... ...nos está dando muchos éxitos... ...en cuanto al empleo, al crecimiento económico... ...y la producción que ellos hacen. Nuestra industria alimentaria es algo esencial... ...y desde luego en la avicultura de puesta... ...podemos incluso presumir de ser los líderes en nuestro país... ...uno de cada tres huevos que se consumen en España... ...procede de Castilla-La Mancha... ...somos líderes en nuestro país y lo somos en Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!